Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Como siempre, deseando lo mejor de Dios para ti, para tu casa. Queremos que la palabra que va a ser predicada a continuación, sea usada por Dios para ministrarte, y equiparte, y llenarte de todo fruto del Espíritu, para que tú puedas ser un testimonio, y Dios pueda cumplir su propósito contigo, y con los tuyos. Reitero, Él es bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te reitero, Dios es bueno. Aleluya. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, los versículos desde el 1 hasta el 7. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él, nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a proyectar el versículo 3. Entonces, dicen de los cuales, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Estamos hablando de cómo los deseos gobiernan la voluntad. Y tenemos varias semanas estudiando el Señor de una manera espontánea. Nos ha ministrado para aplicar la palabra y nos ha enriquecido. Yo deduzco que si el Señor, amados, se ha detenido tanto en estos mensajes, como sucedió con el orgullo y otros tópicos, es porque es de suma importancia. Este mensaje es muy relevante, es muy oportuno. En un tiempo como este, yo diría que siempre. Desde los apóstoles para acá, desde que se comenzó a predicar el Evangelio, desde que hay creyentes nacidos de nuevo, este mensaje es de suma importancia. ¿Por qué? Porque después del Señor darnos salvación en Cristo Jesús, y nosotros, por el regalo del hombre nuevo, hemos adquirido la fe para aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como dicen los primeros versos, que nos resucitó, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos resucitó, aquí no está hablando tanto del cuerpo, nos resucitó a la vida espiritual, porque el pecado nos mató. El pecado nos separó de Dios, y Dios es la fuente de la vida. Y al dañar nuestra relación con Dios, entonces perdimos la vida, y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero como dice ahí Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa vida es la vida eterna, la vida de Dios, la vida que hemos recibido en el hombre nuevo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo por la fe, como nuestro Salvador, simultáneamente, o sea, al mismo tiempo, lo estamos recibiendo como Señor de nuestras vidas. Porque salvarnos para dejar que nosotros mismos nos gobernemos, o que el que nos engañó, el diablo, nos gobierne, o que el reino que nos engañó, que es el reino de las tinieblas, sea el que reine en nosotros. En este caso, el príncipe de este mundo, como antes le servíamos, y éramos hijos de ira, como dice ahí. Si continuamos nosotros siendo hijos de ira, y estando, teniendo vida, vivir como muertos, entonces, eso significa que ya no reina Cristo, por la fe en nuestros corazones, sino que reina o la carne, como dice ahí, en ese versículo, vivimos en otro tiempo, en el pasado, en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad, estamos hablando de la voluntad, y hemos estudiado que la palabra, la palabra voluntad en el Antiguo Testamento, en algunas ocasiones se traduce como corazón, la palabra corazón, el corazón como hemos estudiado al principio de estos mensajes, es el centro de la vida del hombre. Puede sonar algo metafórico, porque el corazón que conocemos es un, es aquí un órgano que bombea la sangre, pero espiritualmente, de hecho, originalmente la palabra en hebreo no es corazón, sino riñón, porque se creía que por la función de riñón, de purificar la sangre, viene la idea, pero en la traducción se traduce corazón, porque el corazón es el centro de la mente, el centro de la vida del hombre, representa todo lo que es el ser, cuerpo, alma y espíritu, todo el ser del hombre, le llamamos corazón. La palabra corazón, como estudiamos, tiene implicaciones, se traduce de varias maneras, y todas las maneras convergen, también están en armonía para decir lo mismo, es el centro de la vida del ser humano. Ahí están los pensamientos, pero también en el corazón se gestan las intenciones, las motivaciones. Somos movidos por convicciones e intenciones, y muchas veces nos arrastran los deseos, que es lo que dice ahí, ahí habla de que antes nosotros éramos arrastrados por los deseos y los pensamientos. Deseos pueden ser los caprichos, esas necesidades de la carne, impulsos de la carne, complacencia de la carne, la vanidad de nuestros sentidos, y los pensamientos pueden hablar ya de nuestras decisiones. La importancia de este tema es que el que tiene la voluntad, tiene el corazón de una persona. El que tiene la voluntad, gobierna. Porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. El hombre cuando fue hecho originalmente era perfecto y servía solamente a Dios y Dios era el Señor de Adán y de Eva. Pero cuando nuestros padres fueron seducidos por el archienemigo, entonces él llegó a ser el príncipe de este mundo y llegó a gobernar la vida del hombre. ¿Cómo lo ha logrado? Lo ha logrado a través de nuestra naturaleza pecaminosa. El diablo puso en nosotros como resultado del pecado, diríamos un satélite, una frecuencia, más todavía, una naturaleza. La naturaleza que la Biblia dice que está viciada. La naturaleza que la Biblia dice, hablando de esa naturaleza que está en nosotros, que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos hicieron inútiles. Diga, yo soy un inútil. Gracias por reconocer. En Adán somos inútiles. Pablo cita varios versículos, los combina para hablar de la total depravación del hombre en la epístola a los romanos. Y junto a varios textos, y entre ellos dice que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos hicieron inútiles. Y habla de ese sepulcro abierto a su garganta, hablando del hombre. Es algo serio. Ustedes saben que cuando usted habla un sepulcro, usted sabe que usted no puede durar un ratito allí del mal olor, de la peste. Lo dicen en Puerto Rico. Entonces, ese es el hombre. El hombre es descomposición de muerte. Ese es el hombre. Y todo lo que el hombre habla, respira, es eso. Muerte, descomposición, inmoralidad. Toda obra infructuosa de las tinieblas. Si Jesús dijo que del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, la lascivia, el robo, en fin, todo lo malo nace del corazón. Y en el corazón, es el corazón el que decide. Por eso Dios anda en pos del corazón y dice, dame, hijo mío, tu corazón. La iglesia, históricamente, en forma de triunfo, ha proclamado que Jesucristo es el Señor. Muchas iglesias tienen ese nombre. Jesucristo es el Señor. Se han escrito libros acerca de que Jesucristo es el Señor. Se han compuesto innumerables canciones. Jesucristo es el Señor. Y todo cristiano consciente que se le pregunte, va a decir, solamente hay un Señor, Jesucristo. Ahora, una cosa es que llamemos a Jesús Señor. Y una cosa es que Jesús, en realidad, sea nuestro Señor. El mismo Dios, hablando en Malaquías, a la nación hebrea, dice, si yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque al Señor se le teme por lo que él es. Y cuando uno teme, uno le da reverencia y uno le da obediencia. El deber de un siervo es amar a su Señor y es respetar a su Señor y es obedecer a su Señor. Si Jesucristo es nuestro Señor, y dice la Biblia que Él murió y resucitó para ser Señor de los que viven en el Espíritu. Él es el Señor. Él murió y resucitó por nosotros para ser Señor de nuestras vidas. Como dice en Primera de Corintios 15, que Jesús vino a someter todas las cosas al Padre. Y estamos en el proceso donde Él está sometiendo todo poder, toda autoridad, todo está siendo sometido al Padre. Por medio de la mediación de Cristo, a la diezza del Padre, y por la obra del Espíritu Santo en la tierra, estamos en ese proceso donde las cosas están siendo sometidas a Dios. Amén. La cruz logró muchas cosas. Logró expiarnos nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, darnos el derecho al cielo, en fin, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por los logros de Cristo, por la gracia del Señor. Pero si el Señor no logra ser, vuelve a la redundancia, si el Señor no logra ser el Señor, entonces diríamos en vano murió Cristo por nosotros. Porque para nosotros el concepto salvación significa que el Señor nos libró de la maldición del pecado, de la maldición de la ira, de toda maldición, de la condenación. Y eso es verdad. Pero si el nos libra de todo, pero nuestra voluntad todavía sigue cautiva, entonces es como si no nos hubiera libertado. ¿No están de acuerdo conmigo? O sea, me libera y soy un esclavo. Me desencadena y ando con grillos arrastrando las cadenas. No tiene sentido. No tiene sentido. Los cristianos duramos toda la vida sentados adorando a Dios en nuestros lugares de adoración. Leemos la Biblia cada día, escuchamos sermones, adoramos al Señor, supuestamente le servimos, pero vivimos en una constante contradicción. decimos una cosa y vivimos otra. Decimos que no hay nada más serio que Dios, pero a Dios no lo tratamos con seriedad. Decimos que no hay nada más importante que adorar a Dios. Sin embargo, venimos a los cultos y nos queremos ir. y así sucesivamente tenemos eslogans. Anunciamos, proclamamos cosas, confesamos cosas, a veces con excitación, pero la verdad es que no lo creemos. Porque cuando uno cree algo, uno está dispuesto a pagar un precio por eso. Usted lo ve en todas las áreas. Por ejemplo, en los 60, 70, donde en tiempos de la Guerra Fría, muchos comunistas para protestar se quemaron vivos, se encendieron en las calles. Algo tremendo. ¿Sabes lo que? Y me acuerdo lo que dice Pablo, si yo entregaran mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada soy. O sea, ¿usted sabe lo que es quemarse para protestar, para decir yo no estoy de acuerdo con algo? Eso es demasiado convicción. ¿Está usted dispuesto a quemarse en una plaza para decir que Jesucristo es el Señor? No lo de un amén. Y es bueno que usted no lo diga porque sería un amén que lo va a comprometer. ¿Usted se encendería en fuego en una plaza para decir yo creo que Jesucristo es el Señor? Bueno, Dios no te está pidiendo que tú te enciendas en fuego. Dios solamente te está diciendo que tú te llenes del fuego del Espíritu para vivir a Cristo y el fuego del Espíritu ya tú lo tienes. Es que creamos lo que creemos. Eso es más redundante, ¿no? Que creamos lo que creemos. Porque con la boca confesamos pero el corazón está muy lejos de la realidad. y vivimos en esa dualidad constantemente. Y no solamente porque somos carne y espíritu y porque tenemos dos naturalezas que están peleando. Yo no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando de que no servimos a Dios con convicción. no hay convicción y para uno entregar la voluntad tiene que tener más de un deseo. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Pablo dice yo quiero hacer el bien pero hago el mal que no quiero así que no obro yo sino el mal que está en mí. En otras palabras yo quiero hacer el bien pero hay una ley que me arrastra la ley del pecado. Entonces sucede lo mismo con nosotros si nos dejamos arrastrar. Podemos sentarnos 50, 60 años adorando a Dios y sirviendo a Dios y profesando ser cristianos y viviendo ciertas cosas del cristianismo pero escúchalo bien si tu voluntad está cautiva entonces Jesucristo no es tu Señor aunque tú en tu corazón lo hayas aceptado no, yo creo que mi Señor Jesucristo es el Señor es que eso no se trata de una fe de una confesión de fe se trata de una vida si Él es el Señor Él va a gobernar tu vida Él va a reinar en tu vida Él va a ser preferencia en tu vida y también en la mía y por eso la relevancia de estos mensajes no lo podemos tomar con liviendad porque hay un problema muy serio en la vida cristiana Dios nos ha dicho a nosotros como iglesia en ocasiones amanecer de la esperanza mi problema contigo no es tus debilidades ni siquiera tus pecados sino la manera liviana con que tú recibes mi palabra y ese mayor pecado Dios no está preocupado porque somos débiles Él está preocupado porque no usamos la fortaleza de Cristo Dios no está preocupado porque tú y yo somos débiles y caemos sino porque nosotros rehusamos ser ayudados porque no tomamos en serio y con compromiso y convicción los recursos celestiales los logros de Cristo por el Espíritu Santo para vivir en la victoria de Cristo Cristo no nos dio una victoria para confesarla solamente sino para vivirla cristiano victorioso no solamente es el que confiesa que Jesucristo es el Señor sino aquel que le ha dado la voluntad a Cristo el Señor y ese es el propósito de estos mensajes no es que tú te sientes ahí a deleitarte en la palabra de Dios como los griegos cuando Pablo estaba allá en Atenas y Pablo dice dice que ustedes son muy religiosos porque dice que ellos no se compla solamente se complacían en escuchar algo nuevo una filosofía nueva llevaron a Pablo al tribunal del aerópago para ver esta nueva doctrina y estamos y estamos así con el que quiere escuchar algo nuevo y el mensaje de Dios viene siendo como el cántico agradable de un trovador como es el profeta y lo escuchamos y lo escuchamos y lo escuchamos y no hay un compromiso yo quiero decirte que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es penetrante como en todo espada de dos filos esa mañana cuando meditaba en esta palabra creo que el Señor me dio una instrucción me dijo toma todos los textos que hablan de la palabra y haz lo tuyo no que lo prediques haz lo tuyo y yo me vi en mi espíritu diciendo lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino señor que esto que la palabra me ilumine señor que entre a mi señor que no sea un texto aprendido señor yo quiero que entre a mi señor yo me adueño de esa palabra señor que esa palabra sea verdad en mi vida otro texto santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad santifícame en tu palabra que sea verdad en mi vida tu palabra señor que sea verdad en mi vida otro texto la palabra es útil para enseñar para redarguir para corregir para instituir en justicia y Dios me dice y lo voy a hacer lo voy a hacer voy a comenzar a meditar hasta que estas palabras penetren en mi porque yo quiero ser un hacedor de la palabra no un oidor sino un hacedor de la palabra amén y yo creo que en general por muchos años he tenido una pasión por Dios una pasión por agradar a Dios pero no es suficiente todavía no me siento que lo he logrado que lo he alcanzado y lo digo con sinceridad de corazón quiero eso quiero eso alguien dijo que los ideales son como las estrellas no podemos alcanzarlas pero podemos guiarnos por ellas porque en la antigüedad los marineros se guiaban por la estrella polar antes de existir la brújula entonces los ideales de Dios y nosotros somos una casa profética y Dios nos predica siempre los ideales los libros que escribió todos están yendo de ideales pero son ideales que son que ya Cristo los alcanzó y que en el hombre nuevo lo podemos alcanzar pero Dios quiere que sean una brújula para nosotros ¿saben lo que es una brújula? es una aguja imantada con un imán que marca siempre el norte y de esa manera se guiaban los marineros antiguos tenemos que que guiarnos por la palabra comprometernos con la palabra teníamos que meditar yo lo hago yo les he dicho a ustedes que yo miren les voy a decir algo de mi secreto ustedes me ven hablando públicamente y palabras no me faltan saben que fluyo 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 como un río pero cuando yo tengo la presencia de Dios ese fluyo yo no lo tengo se lo digo al corazón no lo tengo y he llorado porque yo no lo tengo en tu presencia dice Dios porque una cosa es orar delante de la gente y una cosa es orar delante de mi y me dice es mejor que sea así porque no es no es tu chorro de palabras sino cuán puro sea tu corazón y cuán aferrado sea Cristo entonces yo entendí que Dios me deja fluir delante de los hombres pero delante pero delante de su presencia quiere que yo sea un niño y así oro como un niño y saben ustedes no hay nada que me inspire más a mi que cuando yo leo la vida todos los días y yo la leo meditando así que cuando estoy leyendo y algo veo un asunto que yo creo que debe ser ahí me paro y ahí y comienzo a orar ahí ahí comienza a fluir ay Señor yo quiero eso Padre dámelo Señor Dios quiere yo quiero Dios quiere darme una relación íntima profunda y directa con su palabra que es con el mismo porque una cosa es el don de intercesión fluyendo delante de los oídos de los hombres y una cosa es Dios dice ahorrate la palabra yo quiero tu corazón en la intimidad dame tu corazón en la intimidad por eso le digo yo no voy a tratar de impresionarte con palabras porque sería imposible impresionar a Dios a Dios solamente lo impresiona un corazón contrito y humillado que depende absolutamente de Cristo entonces mi inspiración es la palabra y Dios sabe que yo leo los salmos lo termino vuelvo de nuevo y adoro con los salmos no es una forma es que es la manera de inspirarme la palabra es la que inspira es útil para inspirar entonces Dios me dice hoy lo mismo que tú haces con todos los días en tu meditación diaria porque yo leo la palabra la ley los profetas los salmos el nuevo testamento y leo en esas cuatro porciones y tengo un marcador en cada uno a veces me detengo varios días o semanas en un lugar paso aquí a veces leo todas partes pero termino la vida vuelvo a la comienza así para que la palabra penetre pero ahora Dios me dio una intrusión toma los textos que hablan de la palabra y medita y yo lo voy a hacer ¿saben por qué? porque yo creo que Dios me quiere bendecir y lo estoy diciendo para que ustedes sean bendecidos porque si Dios instruye así a su pastor la intrusión es para ti tómate los versos de la Biblia que hablen de la palabra y detente un día entero Señor lámpares a mi pie a tu palabra Señor yo no quiero ser una confesión vana Señor yo no quiero estar repitiendo aquí religiosamente quiero que la Biblia me ilumine que ilumine mi mente que ilumine mi corazón que ilumine mi sendero Señor dame la fortaleza de la palabra y la palabra es creativa por la palabra de Dios dice que por la palabra Jehová creó los cielos y la tierra crea en mí oh Dios un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí con tu palabra lámpara esto leas el salmo 119 para allá voy yo entero yo medito en ese salmo para mí que fue Cristo que lo escribió porque nadie tiene un apego tan grande por la palabra que es Jesucristo y perdone que hable de corazón porque yo digo Señor yo tengo aquí bien hermano aquí está el tema de hoy hay un tema yo no sé si voy a llegar al tema pero Dios está más interesado en el corazón que en el tema en sacudirte en estremecerte en decir Señor esto es serio Señor hay una urgencia Señor hay una emergencia Señor cuando cuando llega una ambulancia la ambulancia no está pidiendo permiso hay una sirena que todo el mundo seca a un lado para que pase todo el mundo sabe que llevan a una persona herida o enferma en esa ambulancia los bomberos van y la policía cuando hay un fuego y todo el mundo seca a un lado y la gente grita desde allá y tienen algo para cuando se lance tomaron la parte de abajo cuando hay urgencia y cuando alguien llega casi muerto en un hospital usted ve el correteo cuando lo llevan para cirugía amados esto es más serio que el trabajo de los bomberos que el trabajo de las ambulancias que el trabajo de los médicos estamos bregando con el cielo y el infierno estamos bregando con la eternidad esto es serio esto es serio es preocupante preocupante ver como vive el hombre de hoy sin dioses en esperanza la gente vive y me voy a morir y no está pensando siquiera donde va a ir algunos piensan que porque le dan limosnas a la iglesia o hacen algo se bautizaron cuando era niño o iban a una iglesia evangélica ya piensa que ya tienen el cielo asegurado y que tremenda sorpresa cuando pasan el túnel y llegan del otro lado no están pensando en eternidad dice el necio en su corazón no hay Dios es muy triste los predicadores antes hablaban del infierno como algo real si hay un cielo hay un infierno lo predicó Jesús cuando le creen a Jesús es serio que la gente se está muriendo y pasa la eternidad sin Dios es serio amados es serio y lo grande es que piensan que se murieron y que ya no hay más nada después y que tremenda sorpresa yo le dije a un ateo y que tal cuando tú te mueras si hay un cielo allá o si hay un infierno que tal porque tú estás basado en tu corazón endurecido por la causa que sea por tu razón que tú estás llegando a Dios ahora amados nosotros supuestamente tenemos el cielo asegurado en Cristo el asunto es que Dios no solamente quiere que tengamos el cielo asegurado sino que Dios se quiere asegurar que tu corazón le pertenece tú entendiste me comunique bien Dios no está tan interesado en que tú tengas la seguridad del cielo quiere tener la seguridad de que él tiene tu corazón de que tú en realidad te convertiste de que tú en realidad tú le estás sirviendo es serio es serio y es una oración que yo hago repetidamente delante de Dios Señor abre los ojos los míos y los ojos de tu iglesia y los ojos del mundo el problema no es que la gente no lo crea el problema es el peligro de no creerlo ese es el problema cristianos cristianos comprometidos con Dios sinceros cristianos que viven en el espíritu y que Cristo es el todo para ellos se pueden contar no hay muchos tú dices pero yo quiero y Dios te dice yo te doy yo te puse el querer también si tú quieres te doy el hacer por mi buena voluntad yo quiero que tú quieras Dios te dice yo quiero que tú quieras y yo quiero que tú hagas y yo quiero que tú seas libre yo no quiero que tú seas un esclavo dame tu voluntad tú puedes darme tu voluntad y si tú me la vas yo te voy a libertar Dios no te está diciendo que tú te libertes por ti mismo ya Cristo te libertó Dios te está diciendo dame tu corazón dame tu voluntad y yo quiero reinar en tu voluntad y yo quiero lograrlo yo quiero hacerlo y Dios comenzó hablándonos de cosas irrelevantes de que si no somos fieles en lo poco no lo seremos en lo mucho por eso nos dio un simple ejercicio tonto del café y otras cosas no por el café yo no tengo nada contra el café puede ser el chocolate lo que sea cualquier cosa que te gobierne se ha adueñado de tu voluntad y ese es el propósito de esa sugerencia de Dios estamos en serio estamos en serio noten que hace poco Dios nos habló mucho del orgullo ahora nos habla de de la voluntad si ustedes se ponen a pensar que el orgullo el orgullo el orgullo se apodera de tu corazón el ego se apodera de tu corazón el ego el ego es un rechazo a Cristo es un rechazo a Dios es un rechazo es un rechazo a la buena voluntad de Dios a la gracia de Dios porque el orgulloso piensa que no tiene necesidad de nada como el audicense y Dios aborrece el orgullo justamente porque el orgullo es un engaño es un engaño y el Señor está yendo directamente como el cirujano con precisión a la parte afectada de nuestro ser interno porque quiere hacer una operación de su poder en nuestro interior Dios no quiere que vengamos aquí entretenernos Dios quiere venir aquí y nos trae para sanarnos para liberarnos tenemos que tener ese interés no puede el médico tener más interés que el enfermo en que el enfermo sea sano yo creo que la necesidad del enfermo la necesidad del enfermo debe pues hacer que el enfermo busque ayuda no es el médico en este caso Jesucristo el que debe estar tan interesado ya el interés del médico ya lo conocemos él es de los enfermos que quieran ser sanados amados son muy pocos los libres somos muy pocos los libres hoy Satanás ha inventado un montón de cadenas grillos cepos cárceles y tantos instrumentos de esclavitud que son incontables y el que no escuchen el que no es esclavo de esto es esclavo de aquello a veces cosas que repetí en el pasado que no necesariamente son pecaminosas hay cosas que no son pecados Pablo decía todo mes lícito pero no todo conviene hay cosas que no son pecaminosas el entretenimiento usted se puede entretener con algo que sea sano que no ofenda a Dios pero el entretenimiento se puede convertir en una atadura te quite el tiempo de Dios y así hay muchas cosas si elijo os libertad seréis dígalo conmigo verdaderamente libres recuerden ustedes cuando nos nos dividíamos las palabras en sílabas verdaderamente libres Cristo no te quiere engañosamente libre aparentemente libre sino verdaderamente libre dale un aplauso al Señor entremos en tema Efesios 4 22 aquí está hablando del hombre viejo dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre escuchen ahora que está viciado conforme a los deseos engañosos fíjense ahí la palabra otra vez deseos acuérdense si me están siguiendo que estamos hablando de como los deseos rejen la voluntad hablamos de romano 7 que Pablo habla del conflicto quiero hacer el bien quiero hacer el bien pero no logro hacerlo y lo que no quiero es lo que hago y habla de la ley de la carne la ley del espíritu y Gálatas capítulo 5 la carne contra el espíritu el espíritu contra la carne y Efesios 2 3 que antes vivíamos en los deseos de la carne y de los pensamientos estamos hablando del querer del hacer de como el proceso de como la voluntad está arrastrada primeramente por un deseo y luego por una decisión deseo y luego una decisión hace el proceso de someterse de someter la voluntad un deseo o un pensamiento y luego decido y es decir decidir estoy decidiendo quien reina en mi vida miren el hombre nuevo que ya leímos la vez pasada en Romanos capítulo 8 creo que versículo 6 7 donde dice que el hombre viejo no el hombre que no que no anda en el espíritu el hombre que anda en la carne no quiere ni puede ni quiere aquí dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado como está viciado conforme a que oigan la palabra digan deseos engañosos diga conmigo deseos engañosos dígalo otra vez deseos engañosos primeramente el hombre viejo la naturaleza de Adán está viciada viciada significa que está dañada que está corrompida diga dañada corrompida viciado significa escúchenlo para que lo puedan entender no hay una sola célula en la naturaleza vieja que esté bien cada célula estoy hablando de célula porque la parte ínfima del cuerpo para que lo entiendan pero estamos hablando en el espíritu estoy usando esto metafóricamente no hay una sola célula en la carne en la naturaleza que esté que esté bien cada célula cada tejido cada sistema estoy hablando no físicamente estoy hablando de la naturaleza pecaminosa está corrompida por eso no quiere ni puede viciado entiende lo que viciado está corrompido está dañado totalmente dañado ahora en griego esta expresión los deseos engañosos los deseos literalmente se traduce los deseos del engaño ahí se traduce deseos engañosos en el original dice deseos del engaño y dice Bain en su diccionario explicando esto gramaticalmente deseos engañosos significa algo bien deseos engañosos significa deseos excitados por engaño deseos engañosos significa deseos excitados o sea provocados fomentados movidos por los engaños de lo que el engaño es su fuerza no tratándose de deseos engañosos en sí mismo sino deseos engañosos que son que son provocados excitados por el engaño en otras palabras cuando nosotros andamos en una naturaleza pecaminosa que está viciada que no tiene nada nada que sea bueno ahí nace nacen los deseos engañosos engañosos deseos que nos excitan y nos llevan al engaño fíjense que no es tanto que los engaños que como dice aquí el deseo nos lleva al engaño también el engaño nos lleva al deseo ambas cosas son verdad pero el énfasis aquí es de deseos excitados por el engaño ahora yo quiero proyectar un texto que es muy conocido Jeremías 17 9 pongan atención a esto engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá párense ahí leímos que la naturaleza del hombre viejo está viciada está corrompida totalmente corrompida no tiene nada nada bueno no hay esperanza no quiere ni tampoco puede está lejos de Dios no quiere a Dios aborrece a Dios y está en enemistad contra Dios no solamente no puede sino que está en antagonismo con lo espiritual entonces en esa naturaleza como dice ahí la vieja naturaleza está viciada conforme a los deseos conforme o sea de acuerdo a los deseos engañosos engañosos deseos excitados por el engaño entonces todo es engaño entonces ahora se juntan dos cosas que la naturaleza nuestra está saturada de engaño está viciada corrompida totalmente de engaño pero el corazón nuestro de los humanos es también engañoso y es engañoso totalmente nota la palabra engañoso es el corazón más más que todas las cosas engañoso es el viejo hombre más que todas las cosas engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y dice quien lo conocerá ni el hombre mismo se conoce el único que conoce el corazón del hombre es Dios ni aún nosotros nos conocemos amados saben ustedes como sabemos que no nos conocemos porque pensamos cosas buenas de nosotros cuando estamos discutiendo con alguien el esposo o la esposa nos defendemos y todo yo siempre digo señora ayúdame que yo no sea abogado de mi carne porque imagínense ustedes hermanos solamente los abogados mentirosos defienden a los culpables sabiendo que son culpables y presentan pruebas de que son inocentes y tú y yo todos nosotros cada vez que nos defendemos aunque oigan bien defendernos ya defendernos estamos cediendo al engaño porque tú no eres pecador cuando tú pecas tú eres pecador aunque tú no peques y si tú eres pecador ya tú debes pedir perdón porque eres pecador y tú le sirves a un Dios justo santo y bueno y Cristo te libró justamente del pecado échale mano a eso hace mucho tiempo que Dios me ha revelado eso en mi vida personal me dice no no tú tienes que pedir perdón aunque tú no ya sé tú crees que tú no tú no que tú no haces yo pero el corazón es engañoso engañoso porque es tan difícil para el ser humano el arrepentirse porque el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo usted no se puede arrepentir usted mismo porque arrepentimiento significa cambio de mente y cómo usted va a cambiar de mente si su mente está corrompida la Biblia dice que la mente del hombre está corrompida y es ajena a la vida de Dios el apóstol Juan es mucho más fuerte Juan dice que todo aquel que dice que no ha pecado está haciendo a Dios mentiroso en otras palabras cada vez que usted se defiende está diciendo Dios es un mentiroso yo estoy correcto Dios es un mentiroso yo estoy bien Dios es un mentiroso porque quien es que dice que tú estás corrompido que tu corazón es engañoso que tú estás enfermo desde la cabeza hasta los pies que tú eres una podrida llaga que no hay nada bueno en ti eso no lo digo yo ni lo dices tú ni lo dice nadie lo revela Dios en su palabra y cuando tú dices que tú no pecas ni has pecado tú estás diciendo que Dios es un mentiroso yo prefiero decir que mentiroso soy yo que decir que Dios es un mentiroso amados yo soy un ser humano yo no estoy hablando por ti yo estoy hablando por mí también por mí porque yo comparto contigo lo mismo mi naturaleza adánica está corrompida mi mente es de continuar mal mi corazón es perverso y yo no lo conozco entonces comencemos desde ahí y yo ojalá que Dios nos haga entender esta partecita tanto el corazón nuestro que es el que rige la voluntad donde nace la voluntad es perverso y es mentiroso y la naturaleza que rige mi corazón también está corrompida puedo yo por mí mismo someter mi voluntad a Dios cuando estoy totalmente discapacitado incapacitado aquí entramos en una dimensión muy poderosa se dan cuenta por qué Dios tuvo que intervenir para resucitarnos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados se dan cuenta por qué los muertos no pueden resucitar si el poder de Dios no obre en ellos miren el proceso aquí está hablando de los deseos excitados por el engaño y yo te voy a decir a ti que casi la mayoría o no de todos los deseos que no son buenos están excitados por el engaño porque el corazón es engañoso y es perverso y tú no lo conoces la Biblia dice la Biblia dice que es un tonto el que se hace fiador de un extraño la Biblia habla mucho de lo que se hacen fiadores de un extraño vamos a suponer que tú pasas frente a la corte y sale un un loco y dice me están pidiendo 10 mil dólares de fianza yo no lo tengo pero yo soy inocente te lo juro por mi madrecita santísima que yo soy inocente por favor mira yo no quiero ir a la cárcel porque tengo que trabajar tengo niños bebe al banco y saca los 10 mil dólares y tráemelo aquí que yo soy inocente tú lo harías tú lo harías no hago a nadie ni siquiera a mí no lo harías ¿por qué no lo harías? primeramente no te conozco yo no te conozco si aún a los conocidos no le puedo creer tú te imaginas un desconocido porque cuántos conocidos el esposo cuántos esposos han engañado a sus esposas llorando con buena cara muchos besos y mis reinas mis reinas mis reinas engañándolo por detrás y mis reinas y te amo y te amo porque quieren su cuerpo engañoso todo engaño y mentira y viceversa esposas salameras como decía mi mamá muchas palabras bonitas y hay engaño por detrás infidelidades y muchas cosas en otras palabras la Biblia lo dice lo dice el profeta no creas en tu madre en tu padre en tu y eso lo cosa Jesús cuando dice el que no dejaré padre, madre pues seguime a mí es citando la idea del profeta de con otras palabras no se puede confiar en los conocidos muchas veces mucho menos en los desconocidos es tonto y se expone el que confía en un extraño ahora yo te lo voy a aplicar la Biblia dice que tú no conoces tu corazón ¿y por qué lo defiendes? contéstame si tú no conoces tu corazón ¿por qué lo defiendes? ¿por qué estás tan convencido de tu corazón? ¿por qué tú te echas a todo el mundo en contra y refuta defendiendo tu corazón? eso aplica también a mí no solo está hablando de ti está hablando de mí pero estoy hablándote a ti pero Dios sabe que eso rebota para acá como tira la pelota y viene para atrás viene para atrás cuando yo hago así miren hay cuatro dedos para acá y uno para allá porque yo también me estoy predicando a mí y estoy aprendiendo mientras expongo la palabra yo aprendo ¿cómo puedo yo defender a un desgraciado que me apartó de Dios y que trajo a Cristo a morir en la cruz del Calvario ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo va a decir a Dios que Él es el mentiroso y yo no soy el mentiroso? entonces se necesita humildad para reconocer y confesar por eso Dios nos habló en contra del orgullo pero se necesita no estar bajo engaño para poder reconocer que mi corazón es malo que está viciado y que es perverso y que yo no lo conozco ¿me está siguiendo? no lo conozco ¿y cómo voy a ser fiador de mi corazón si yo no lo conozco? la Biblia dice que el diablo es el acusador de los hermanos ¿cierto? pero dice que el diablo es un mentiroso y es padre de mentira pero yo quiero decirte que la mayoría de las veces que el diablo acusa no es con mentiras ¿saben por qué? porque el diablo acusa a aquellos que son como él mentirosos y malos o díganme no tenía razón en muchas de las cosas que dijo de Job díganme díganme si no tenía razón uy que si tenía razón por eso Dios le dio rienda suelta para que se revele quien era Job y eso que era el hombre más justo que había nosotros siempre era un hombre malo pero era un pecador y cuando se vio en aprieto y se vio acusado ay como se defendió como un gato boca arriba ese Job unos argumentos le salieron todas las revelaciones de Dios como nadie conocía a Dios wow pero habían tres ahí que conocían tenían revelación como él y comenzaron allí y esa era una guerra de revelaciones y Job con aquellos cuatro hablaron cosas de Dios que nadie ha hablado de tantas profundidades wow y el diablo ay dale 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 Job defiéndete Job wow y eso que le dijeron uno de los amigos a Job que le dijo miren lo que le dijo yo tengo un sermón de eso que poderoso le dijo le dice tu esperanza es tu integridad en otras palabras tú defiendes tanto tu integridad que se ha convertido en tu esperanza cuando tu esperanza debe ser Dios tú crees que tú eres inocente porque tú abogues a favor de tu inocencia cuando la Biblia dice que no hay uno que sea bueno que estamos corrompidos de la cabeza hasta los pies si fuéramos sabios viviéramos pidiendo perdón aun por nuestras buenas obras perdóname Señor porque le di los mil dólares al hermano perdóname Señor porque fui paciente en ese momento cuando me provocaron Señor te dice pastor se está poniendo loco no me estoy poniendo loco te estoy diciendo lo que la Biblia dice Dios me ha dicho a mi muchas veces tiene que pedir perdón por tus buenas obras porque todas están dañadas y afectadas con malas motivaciones amados cuando Dios opera por el Espíritu solamente hay una manera de escapar corriendo y aferrarse de Cristo de su justicia y de su gracia escóndete en Cristo amén 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 los deseos excitados por el engaño el corazón engañoso y perverso y nadie lo conoce así como te hablé de defenderse uno de toda acusación cuando alguien te acusa tú tienes que decir posiblemente tienes razón aunque usted esté consciente que usted no hizo nada posiblemente tú tienes razón porque yo soy malo y puede ser que creyendo que estoy haciendo el bien estoy haciendo el mal en otras palabras es más fácil dudar de que yo soy bueno que quererme la estupidez o sea es más fácil creer que yo soy malo que la estupidez de creer que yo soy bueno porque es una insensatez entonces tenemos que vivir pidiendo perdón a Dios constantemente y pidiendo perdón a todo el mundo yo le digo a Dios Señor ojalá que tú no te canses de tanto de tanto tanto perdón que te pido y a veces le digo imagínate que yo yo no me apruebo a mí mismo voy a esperar que tú me apruebes si yo mismo no me apruebo y porque yo no me apruebo porque tengo el Espíritu Santo adentro de mí constantemente diciéndome lo que hay en mí y tengo que gritar como Pablo miserable hombre de mí y después digo quien me librará de este cuerpo de muerte y termino diciendo gracias sean dadas a Dios por Jesucristo ustedes saben que muchos intérpretes idealistas piensan que en Romanos 7 cuando Pablo habla de ese conflicto yo quiero hacer el bien para una ley que me lleva cautivo y eso dice que esa no era Pablo Pablo está hablando de él porque idealizaron tanto a Pablo que piensa que Pablo no tenía las luchas que nosotros tenemos es como a María que la hicieron inmaculada idealizamos tanto los santos de Dios pero Dios no idealiza a nadie Dios dice que Dios dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra pero dice que no entró a Canaán porque se lloró Dios dice que Abraham era el padre de la fe pero dice que iba a entregar su mujer para que se la viva el faraón para salvar su pellejo Dios dice que Samuel era el vidente que encontraba hasta las burras cuando se perdían pero dice que es evidente el día que tenía que ver que era para ver quien era el unido de Jehová ese día no vio porque se puso a mirar la apariencia y no el corazón eso lo dice Dios de Samuel y que tal que Dios habla del hombre que es conforme a su corazón es hermoso David y lo que no dice Dios de David Dios Dios no oculta los errores de sus de sus hijos pero también destaca sus virtudes me gusta como Dios se dirige a las siete iglesias del apocalipsis la iglesia dice el testigo fiel a la iglesia a la iglesia de Éfeso y dice yo conozco tu fe conozco tu paciencia conozco tu servicio pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor pero le dice las cosas buenas buenas significa que han obrado en el espíritu porque cuando usted hace algo bueno es porque usted anduvo en el espíritu porque de usted no salió no se jacte usted en algo correcto que hizo dele gloria a Dios que el Espíritu Santo tomó control y gobierno de tu vida las siete iglesias Dios le dice las cosas buenas con excepción de la odisea naturalmente porque no tenía nada bueno y sabe porque Dios no dice nada bueno de la iglesia de la odisea saben ustedes porque Dios no dijo nada de la iglesia de la odisea porque se quería buena y porque se quería buena Dios no dijo nada bueno porque Dios de lo que se cree en buenos Dios no dice nada bueno pero de lo que se cree en malos Dios dice muchas cosas te se asombran estoy hablando la verdad por qué porque cuando Dios ve a un hombre confesando sus pecados inmediatamente le está haciendo sella al ángel, borra, 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 borra él dice que es un mentiroso bórralo, dice que es un perverso bórralo, dile porque el corazón contrito y humillado no menosprecia a Dios amén, amén si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad limpiarnos cuando tú confiesas tú eres limpio por la sangre de Cristo la pregunta mía es ¿hay mérito en la confesión? no, no hay mérito en la confesión lo que pasa es que el que confiesa lo que es es porque necesita al Dios que es en otras palabras cuando usted confiesa está diciendo yo soy malo yo necesito ayuda ayúdame que yo no puedo y le dice yo ayudo a los que no a los que no pueden yo soy abogado de los que no se defienden soy abogado de quienes de los que no se defienden tú quieres tener a Dios como abogado no te defienden están diciendo que tú eres un ladrón yo no he robado pero puede ser puede ser es que yo soy ladrón aunque yo no haya robado porque el robo está en mí o no usted dice yo nunca he robado bueno porque usted no se ha visto con hambre en un lugar siete días sin comer y encuentro un pedazo de pan de alguien ahí y otro se lo va a robar para sobrevivir solamente George Washington nunca habló una mentira eso dice la gente una no millones la salvación es gratis Dios le da el perdón a los que confiesan reconoce y se aparta y apartarse apartarse puede implicar implica apropiarse de Cristo apropiarse de lo que Cristo hizo por ti ¿por qué es tan difícil para nosotros reconocer? cuando Dios trae avivamiento a la iglesia trae humillación y reconocimiento como oró Daniel tus profetas tus reyes tus príncipes tu pueblo todos nosotros hemos pecado contra ti como oró Esdras Neemías de la misma manera eso no es un repetir eso no es una clave para alcanzar misericordia porque Dios mira tu corazón y se está confesando a ver si yo mando bendición pero yo conozco más tu corazón que tú porque tú no lo conoces y yo lo conozco y yo sé que tú no estás arrepentido nada que tú lo que quieres es la bendición mía yo soy malo pero puede ser que sea bueno así así andamos ya Cristo llevó nuestras culpas y nuestros pecados si yo no soy lo que Dios dice que yo soy entonces en vano vino Cristo y en vano murió Cristo porque Cristo vino por lo que yo soy y si yo no reconozco lo que yo soy entonces murió en vano por mí la naturaleza está viciada y los deseos que nos existan son los deseos engañosos que está en el corazón yo quiero que me viene a la memoria segunda de Corintios capítulo 11 versículo 1 segunda de Corintios 11 1 dice Pablo oigan bien ojalá me toleraseis un poco de locura si toleradme porque porque oh celo con celo de Dios pues oh he desposado con un solo esposo quien es ese esposo Cristo para presentaros como una virgen pura a Cristo está hablando de la iglesia de Corinto sigue pero temo que como la serpiente diga el diablo con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo ahí dice ahí dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva en otras palabras el pecado es un engaño diga conmigo el pecado es un engaño dígalo otra vez el pecado es un engaño y todo el que peca está engañado el pecado es un engaño ah no lo creen entonces vamos a leer otro texto para que lo crean Hebreos 3 13 Hebreos 3 13 miren lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 13 antes exhortaos los unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado párense ahí se endurezca porque cosa el engaño del pecado el pecado entró por un engaño y estamos hablando de los deseos excitados por el engaño y Eva fue excitada por un deseo engañoso porque el diablo le dijo si tu comes tu serás como Dios entonces nació en ella un deseo el suscitó un deseo engañoso tu serás como Dios wow que no quieres ser como Dios y Eva cayó y vio el árbol diferente bueno para alcanzar sabiduría y comió entonces esa es la astucia del diablo usar los deseos engañosos cuántos deseos engañosos nos arrastran a nosotros déjenme el texto ahí cuántos deseos engañosos nos arrastran casi todos los deseos son engañosos es increíble Pablo dice yo tengo temor que así como la serpiente engañó a Eva vuestros sentidos también sean caigan en el engaño ustedes no puedan servir con fidelidad a Cristo estamos hablando que son los deseos engañosos lo que nos arrastran entregar la voluntad a esos deseos engañosos como Eva Eva entregó su corazón y el de Adán por seguir un deseo que era un engaño porque no llegó a ser como Dios ya era ella era como Dios en otras palabras el diablo estaba diciendo si tú comes tú serás como yo no como Dios tú serás como yo engañador y mentiroso que cayó de arriba porque quería ser igual a Dios tú serás como yo porque ya tú eres como Dios o no creo Dios al hombre a su imagen y semejanza ya Eva era igual a Dios lo que Eva no conocía era el mal y al comer del árbol conoció el mal y quien que solamente conozca el bien quiere conocer el mal denle un aplauso al Señor si usted volviera denle rewind si usted volviera atrás y usted llegara a ser como Adán y Eva perfectos conociendo las consecuencias del mal Eva no tristemente no conocía las consecuencias del mal usted dígame usted quería usted comer ese árbol conociendo usted solamente el bien le gustaría conocer el mal ese es el ser humano tiene lo bueno y anda en pos de lo malo así somos los cristianos tenemos todo lo bueno todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas hemos sido enriquecidos tenemos al Padre al Hijo al Espíritu Santo a los ángeles a la palabra hay un propósito hay vida eterna todo es nuestro nosotros de Cristo y Cristo de Dios y andamos buscando en el mundo lo que el mundo lo que va a hacer es destruirnos porque queremos tener lo que nos destruye lo que nos daña lo que nos separa de Dios el pecado es un engaño ahora entiendo un texto que que me que siempre me ha cautivado Jesús en la cruz perdona a los que no saben lo que hacen y los que estaban allí eran los líderes de Israel estaban pecando con alevosía saben lo que es alevosía en ellos había maldad había iniquidad sabían lo que estaban haciendo y Jesús pide dice que no saben lo que hacen porque aunque pensar miren es más oigan bien a ver si pueden entender esto la persona entre más culpable es más ignorante es ¿saben por qué? porque el pecado es un engaño entre usted más malo es más pecador más cínico es usted es más tonto porque cuando aumenta el pecado es porque aumentó el engaño en otras palabras si usted es muy muy pecador usted es el más grande de los engañados porque el pecado es un engaño te cierra los ojos leímos ahí en hebreo para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado ¿cuántos saben que el engaño del pecado endurece? wow y eso ya entramos a otra dimensión el pecado es un engaño pero endurece el corazón nubla los ojos cierra los oídos engaña el corazón pastor y por qué usted me está predicando todo eso porque Dios quiere que tú sepas usar tu voluntad para la gloria de Dios y te está diciendo cuál es el mecanismo del diablo del engaño y todas las cosas el pecado es un engaño el pecado endurece el corazón perdona a los que no saben lo que hacen esa gente eran culpables y van para el infierno Jesús lo que está diciendo es si esta gente supiera lo que es el pecado y el engaño y cuán de qué manera el diablo los ha engañado y hacia dónde lo lleve el diablo al infierno que es su casa y su reino no tuvieran esas estupideces que están haciendo porque no es sabio el que se va en contra de Dios sabio es aquel que sigue el camino de Dios antes exhortados los unos a otros por eso estamos exhortando el pecado es un engaño y Pablo temía y yo también que es un engaño engañar es hacer aceptar como verdad verdad o algo verdadero o válido lo que es falso o inválido eso es engañar según el diccionario hacer aceptar como verdadero o válido lo que es falso o inválido hacer que alguien crea algo que no es cierto hacer creer a alguien que algo falso es verdadero eso es engaño saben ustedes escuchen el peor engaño es creerse sus propias mentiras no estoy atento hacer un corte circuito sino paudiendo así nadie dice amén saben ustedes que las personas que se defienden están creyendo sus propias mentiras eso es revelación cada vez cuando defendemos estamos ¿qué? creyendo nuestras mentiras porque somos mentirosos y estamos creyendo que somos verdaderos y estamos defendiendo que somos verdaderos cuando somos mentirosos a mi me ministra Cristo porque siendo el único que no era mentiroso no se defendió uy ay ay Jesus entre más te estudio más te amo más te admiro y más te respeto y más te digo amén y más te adoro dale aplauso amén gloria a Dios y dice Pablo que hizo con dignidad defendió su profesión delante de Pilato y Pilato se enojó viendo tantas acusaciones y él no hablaba y cuando habló dijo el que te trajo aquí el que me trajo aquí el que me está acusando mayor pecado tiene wow nadie ha sido acusado como él el diablo lanzó todos sus ataques contra él levantó el tribunal de Roma el tribunal de los fariseos religiosos y todo el mundo se le fue en contra pero como como cordero no creo que es irónico aquel que sabía que en él no había pecado no se defendió y yo que soy pecador desde la cabeza hasta los pies todo el común que yo no hice nada que yo no he llorado que la culpa la tienes tú que 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 la tienes tú amén ¿por qué me estoy burlando? porque el pecado es un engaño y Dios lo está desenmascarando porque Pablo dice que desenmascaremos las obras infructuosas de las tinieblas eso es lo que dice el original desenmascaradlas como hizo Dios con el orgullo le quitó la máscara al orgullo ahora se la está quitando al pecado en todas sus dimensiones el engaño del pecado ¿cuántos piensan que están engañando al Señor haciendo cosas que saben que el Señor los está mirando ¿cuántos hay que piensan que están engañando a la esposa pobre esposita tonta la esposa mía ¿cuál es? cinco veces le estoy infiel y mira pobre pobre mírala solamente le doy un caramelito le llevo a comer un abrazo tres besitos le digo que la amo y mira que tonta tengo una tonta en mi casa ¿sabes qué? el que engaña en último análisis solo se engaña a sí mismo no es Dios el tonto tú eres el tonto que crees que estás engañando a Dios no es el esposo la tonta eres tú y yo los tontos no es el esposo el tonto eres tú la tonta no es aquel que tú engañaste en el negocio el tonto eres tú que te estás engañando a ti mismo porque estás usando el engaño del pecado para engañar a otros y en todo esto que estamos hablando la protagonista se llama la voluntad que es la que responde o al engaño o al espíritu o al engaño a la carne al pecado o a la voz del espíritu este pensamiento cuando voy a terminar lo repetí días atrás en un mensaje se lo voy a repetir otra vez y puede ser que en otros mensajes se lo tenga que repetir porque voy a concluir de esta manera ¿por qué queremos que nuestra voluntad sea libre? ¿por qué queremos que nuestra voluntad sea libre? esta es la respuesta la importancia de ser libres no es para nuestro propio beneficio o para nuestra conveniencia ser libres es la manera de poder pertenecer absolutamente a Cristo ya lo voy a repetir ¿por qué queremos que nuestra voluntad sea libre? la importancia de ser libres no es para nuestro beneficio o conveniencia ser libres es la manera de poder pertenecer absolutamente a Cristo es la forma de servirle solamente a Él no tener otro Señor que no sea Cristo es deslealtad al Señorío de Cristo cuando nuestra voluntad tiene otros amos o señores es deslealtad a Jesucristo y a su Señorío cuando mi voluntad pertenece a otra persona que no sea Cristo entonces no estamos defendiendo no queremos ser libres simplemente para beneficiarnos sino para ser fieles aquel que todo lo dio para hacernos libres dar un aplauso al Señor aquel que todo lo sufrió para que seamos libres que Dios nos libre del engaño del pecado que Dios nos libre de los deseos que son excitados por el engaño que Dios nos libre a reconocer lo que somos para que Dios pueda intervenir en nuestras vidas que Dios toque nuestros corazones el mío y el de ustedes para que seamos humildes y podamos reconocer lo que somos para que Dios sea en nosotros oremos a Dios Padre bendito Dios bueno y eterno gracias muchas gracias por esta palabra una vez más tú has hecho un intento de rescatarnos de nuestra mala manera de vivir Dios mío tú andas en pos de nuestra voluntad porque ya tú la santificaste ya tú la redimiste la voluntad nuestra ya te pertenece pero en este proceso de la santificación en el cual queremos librarnos de la naturaleza vieja adánica pues muchas veces dejamos de andar en el espíritu y nos sometemos al hombre viejo y al engaño del pecado y seguimos en pos de los deseos producidos y excitados por el engaño pero tú has abierto hoy los ojos nuestros a través de la revelación de la palabra y Señor y Señor Dios por favor que esta vez entendamos pero entendamos para huir de las pasiones de los malos deseos de los engaños danos el corazón humilde para reconocer que somos pecadores que fallamos que nunca nos convertamos en abogados en nuestra carne sino que Señor reconozcamos lo que somos para poder apropiarnos de lo que tú eres tú enviaste a Jesús por nosotros para librarnos danos tal corazón Señor un corazón sincero que confiesa lo que lo que somos Señor damos ese corazón que confiesa que se arrepiente que se convierte que se vuelve a ti Señor un corazón que depende de ti un corazón que corre hacia la gracia tuya un corazón que se cubre con el manto perfecto de Cristo un corazón que se apropia del poder santificador del Espíritu un corazón Dios mío que crea la palabra tuya y no solamente la confiesa sino que depende de ella porque si la palabra hizo el universo y la palabra sostiene todas las cosas y la palabra en el verbo Jesús se hizo carne para redimirnos y la palabra nos hizo nacer a una esperanza viva esa misma palabra es la que nos puede rescatar del poder del pecado y del engaño Padre en el nombre de Jesucristo que no se en vano tantas predicaciones que no se en vano tanta revelación haz una obra en el corazón en el nombre de Jesús Padre agrádate Padre desciende Padre interven Padre tienes que hacer algo por amor a tu nombre te necesitamos Señor sin ti nada podemos hacer estamos como como Daniel en el foso de los leones nos sentimos como los jóvenes hebreos en medio del fuego tú solamente puedes rescatarnos ven entra el fuego de las pruebas ven entra el fuego Señor del mal en este mundo ven entra porque leones quieren comer nuestra carne y venimos a ti oh Dios y nos auxiliamos y socorremos en ti ayúdanos Señor en el nombre de Jesús llévate el orgullo la altivez la arrogancia abre los ojos del entendimiento que caigan las escamas en nuestros ojos Señor ilumínanos que salgamos de aquí Dios mío determinados en el nombre de Jesucristo por amor a tu nombre Señor no nos dejes a la voluntad nuestra no nos dejes Señor a expensas de nuestras debilidades por favor interven Señor como te digo constantemente solo una intervención tuya puede librar a la iglesia de este presente siglo malo solamente una intervención del Espíritu Santo como lo hiciste en el día del Pentecostés lo reclamamos lo anhelamos gritamos Señor sálvanos como Pedro cuando se hundía Señor sálvanos por amor a tu nombre sálvanos del pecado sálvanos del engaño del pecado sálvanos de nuestra autosuficiencia sálvanos del Espíritu laudicense que se cree que está bien en el nombre de Jesucristo te necesitamos sin ti nada podemos hacer y sin ti nada queremos hacer escucha hoy nuestra oración Señor oramos en el nombre de Jesús Jesús mediador sumo sacerdote intercede delante del Padre con ruegos indecibles Espíritu Santo lleva nuestra petición al cielo hay que intervenir interven Señor interven y digo como el salmista no sea que dejándonos tú seamos semejantes a lo que deciden en el Seol interven Señor interven Señor hermano pidan una intervención a Dios la iglesia necesita una intervención del Espíritu Santo una intervención sobrenatural esto no se va con buenos deseos esto se va con la intervención poderosa de Dios en nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo oro por este pueblo yo oro por mis hermanos que están en la audiencia yo oro por ti mi hermano en el nombre de Jesucristo que la palabra se haga vida en ti ahora 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 que esa palabra que abrió los ojos a los ciegos ahora mismo te abra los ojos también a ti que tú sientas el ardor de la palabra como aquellos dos caminos en Maús que tú digas no ardí el corazón cuando Dios nos hablaba que tú digas como aquella multitud en el Pentecostés que tengo que hacer para ser salvo ay que tú seas compungido de corazón y yo también en el nombre de Jesucristo le decimos al pecado basta ya le decimos al engaño no más le decimos a Cristo llegó la hora para que tú intervengas a favor de tu pueblo porque tú ya nos libraste tú nos libras y dice el apóstol que también nos librarás en ti esperamos y no seremos avergonzados en el nombre de Jesús Jesús confiamos en tu justicia Aleluya Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga ¡Gracias!